EACONOS Música Que anguesa gracias a Jesús y bueno pues bienvenidos a un video que en este video les estaria puestra ya no como esa generos tranja de conexas para funcionar OneGear Esa Negra Poco Deoccion 0.13.0 Y pues esta granja se podría decir que ocupa absolutamente 0% de resto Aquí estamos, ¿no? Pues como pueden mirar pues como funciona la granja de conejos con nosotros Pues traeremos lo que viene haciendo pues los conejos acá en la parte de arriba Uno y dos Y posteriormente le daremos pasan horas Esperaremos, esperaremos a ver Espera que ese conejo me sea lo pequeño Si no me equivoco, por ejemplo, saca lo otro A ver, ahí está Excelente Lo que haré pues con las cenadoras será pues darles de comer Y poder dejar los pequeños corazones Y con los corazones se podría decir que pues los conejos tendrán un pequeño único El lejos estaría cayendo para acá abajo Y posiblemente pues llegaría a este pequeño estanque que está para acá abajo, ¿no? Y pues así es como funcionaría esta pequeña granja, ¿no? Acá la tenemos Los materiales que tenemos pues tendrán siendo piedra Una valla, cristales y un cartel Y absolutamente pues un cubo con agua Y pues obviamente los conejos y pues anaboles Para realizarla es demasiado sencillo Lo que tendríamos que hacer pues es hacer esto Pues en el piso realizar un Se podría decir que pues una plataforma de 3x3 de 9 bloques Como lo están mirando en el video Y subirlo hasta la parte de arriba O sin embargo como alrededor de 10 bloques A ver, 1, 2, ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí está perfecto para hacer la granja, ¿ok? Lo realizaremos todo Hasta arriba Todas, absolutamente pues todas las paredes Para que la granja quede simétrica Aparte para que quede mucho más funcional Lo realizaremos A ver, esto sí, esto sí, esto sí Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí Ahí está Ahí estamos perfecto para hacerlo subir hasta arriba Para que puedan mirar que pues Podría decir que pues es 100% funcional Lo realizaremos hasta arriba A ver, esto sí, esto sí Y esto sí Ok Posteriormente lo que tenemos que realizar Pues me voy haciendo colocar la valla Alrededor de 3 bloques A ver, 1, 2, 3 Lo colocaremos por aquí Y como pueden mirar pues la valla Este poder sí que se pega a las paredes Para que las vallas no se peguen a las paredes Lo que podremos realizar Pues me voy haciendo colocar cristales A ver, 1, 2, 3 Aquí está la valla Ok Coloquemos los cristales, ¿no? Colocaremos los cristales Así como se ven en el video Los colocamos para que la valla no se pegue A lo que viene haciendo pues A los extremos de las paredes Ahí estamos Y pues en la parte de enfrente Le colocaremos absolutamente todo el cristal Para que miremos pues como Se puede decir que pues como se dupliquen Entre otras cosas Ok Lo realizaremos hasta la parte de abajo Así, 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 así Así está perfecto Ok Y luego lo que tendremos que realizar Pues es aquí en la parte de abajo Romperemos el cristal Y posteriormente colocaremos un cubo con agua Un cubo con agua Estaríamos aquí a que caiga el cubo con agua Y pues acá en la parte de abajo Realizaremos una pequeña plataforma De 4x4 Así, a ver, van 2 Ah no, de 5x5 Perdón, de 5x5 Así 2, 3, 4 Lo realizaré de la siguiente manera Como se ven en el video Lo realizaremos así Y posteriormente pues colocaremos un cartel En esa parte En esa parte pues Se podría decir que pues Los conejos ya no podrían pasar de aquí Absolutamente pues los conejos caigan Y se caigan aquí en la parte de abajo Y para que los conejos no se escapen Lo que tendrán más que reírse Pues vendrá siendo colocar un Se podría decir que pues una muralla Yo les recomiendo un de 3 bloques Ya que con de 2 bloques Ya cuando los conejos estén grandes Pues No sé que hay que pido con ese caño Cuando los conejos estén grandes Pues se podría decir que Que podría saltar los 2 bloques Con la ayuda del agua Por su pesamiento Ok Pues Lo realizaremos así Esperaremos un poco A ver, a ver Quiero poner un poco más lento Para que me logren entender Ok A ver Esto así 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 Lo colocaremos todo así Hasta la parte de hasta arriba A ver, a ver A ver Súbete Carlos Súbete Súbete Carlos ¿Por qué no sube Carlos? Ahí está Lo queremos así Tapando absolutamente pues Todas las paredes Así no Y cuando ya estemos así Pues lo que podremos realizar Podemos hacer Traer los conejos Aquí en la parte de arriba ¿No? Traer los conejos Aquí en la parte de arriba Y en la parte de arriba Pues que lo quiero saber Uno Y dos A ver si salió pequeño O salió pequeño Ahí está Y pues nuevamente Pues darle con las zanuduras Hasta que le salgan Por sus corazones A ver Excelente Y Excelente Pues que nos pueden mirar Pues el conejo Saldrá por aquí Esperemos a que caiga Ahí está el conejo Y pues también Esto es lo que va a ser Pues experiencia Esto va a ser Pues la granja de hierro La granja Si les gustó el video Si es así Te pido por favor Me hagas un like Y te suscribas ¿Ok? Ya sabiendo que lo puedes hacer Diferentes tamaños El tamaño La realidad Pues que no importa ¿Ok? Pues nos vemos Hasta la próxima Vale Regalame un like Por favor Por favor